muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a el podcast de la euroliga una semanita más aquí estamos dos colegas para comentarte pues todo lo que ocurrió en la jornada euroliga en este caso doble jornada y bueno pues contarte todas las curiosidades todo lo importante no que ocurrió durante la semana jorge qué tal estás estoy bien sergio muy bien hay que decirle a la gente que estamos grabando a las 12 de la noche ya de madrugada prácticamente y porque si nosotros normalmente solemos grabar por la mañana el podcast bueno lo que ha pasado es que hemos tenido que hacer una segunda grabación porque la primera ha habido un fallo con el audio mi audio no funcionaba y bueno ha sido un desastre porque imaginaos un podcast de una hora que luego lo vas a subir y no se escucha hay que repetirlo por completo un poco frustrante pero aquí estamos de nuevo tú qué tal bien 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 ya bueno la gente que nos siga en instagram ya habrá visto no esos stories en los que he explicado lo que ha pasado y ahí he mostrado mi cabreo no he dicho jorge y yo tenemos una chinada ahora mismo de frustración de haber estado una hora grabando y cuando te pones agitar dices hostia si no se ha grabado el audio bueno cosas que pasan de vez en cuando y nada esto es compromiso de jorge 12 y 20 de madrugada del sábado al domingo y para que esté el domingo por la mañana aquí estamos grabando porque mañana nosotros tenemos partido pronto y aquí estamos 12 y 20 grabando y encantado de la vida de todo lo que sea grabar el podcast nos encanta pero sí que es cierto que es una hora bastante inusual de hecho diría que nunca hemos grabado a estas horas nunca hemos grabado estas horas yo sí que te digo que fíjate le voy a ver el lado bueno yo por las noches soy no sé como que diría que soy más nocturno que diurno me gusta filosofar más por así decirlo por la noche y pensar más en la vida así que bueno pues va a haber yo creo que reflexiones más intensas del jugador ojo yo soy al revés para que la gente también nos vaya conociendo un poquito ya veis que somos contrarios yo soy más de día que de noche y sobre todo para grabar porque al final a mí me encanta grabar con luz natural cuando grabamos así a distancia jorge y ahora ya veis la luz es distinta y un foco delante la luz de detrás y tal y la imagen yo creo que es que es peor no o sea que bueno pues en estas circunstancias así que grabar jorge al final lo importante es que estamos grabando un podcast de la euroliga más y nada cómo va a ser este podcast pues vamos a hablar de la jornada 3 y de la jornada 4 en por la jornada 3 pasaremos de puntillas jorge muy rapidito y en la jornada 4 nos vamos a detener a analizar ya un poquito más no hablar más detenidamente de partidos concretos porque ha sido la mejor jornada de lo que llamamos de euroliga y me atrevería a decir que en toda la temporada regular de la euroliga va a ser la mejor jornada posiblemente del año porque ha sido una locura de partidos los que ha habido y todas las cosas que han pasado en la idea de este podcast es hacerlo más conversacional vale más como si estuviésemos charlando tú y yo de lo que va surgiendo de cada partido en vez de tan informativo no en vez de centrarnos en cada partido decir resultados tal pues diremos resultados y punto y nos centraremos para charlar más entre nosotros sobre los temas importantes de según que partidos así que dejarnos en comentarios que preferís si el podcast más informativo tal o el nuevo formato este que vamos a probar hoy que nos lo propuso un seguidor un suscriptor en youtube en eso demás más charla entre nosotros no más campechano por así decirlo y bueno pues más de acción que de información hoy nueva sección de actualidad y rumores porque si no se nos iría el podcast larguísimo y aparte tampoco están ocurriendo demasiadas cosas y nadie haremos esta sección de la jornada a este modo y luego terminaremos con el fantasy yo creo que haremos en el fantasy de jorge primera podcast en el que vamos a hacer recomendaciones de jugadores para el fantasy no que lo que decía yo creo que el tema de que sea más conversacional bueno nos va a permitir más entrar más en detalle a lo mejor en donde hay más chicha normalmente cuando lo hacemos mucho más informativo que tratamos de cubrir todos los partidos explicar lo que ha pasado en todos los partidos y pues ir a la chicha lo más importante hablar de realmente los partidos que más interesan al público aunque bueno pues sin perder un poco el toque que tenemos de hablar de todos los equipos aunque sea por encima que al final yo creo que es lo que nos hace un canal único de euroliga en toda españa de habla hispana por así decirlo así que bueno cuando quieras le damos para empezar pues nada jorge sin más dilación vamos con la jornada bueno chaval pues toca hablar de esta jornada 3 y esta jornada 4 en la jornada 3 estuvo bien pero la jornada 4 creo que es insuperable así que vamos a empezar comentando un poquito de la jornada 3 vale alba berlín 84 asbel 79 fenerbahce 57 estrella roja 76 jorge este partido es un sorpresón que estrella roja yo creo que es el partido definitivo en el que decimos ojo con estrella roja que este año puede competir porque empezó 2-0 pero bueno fue contra contra parís y el segundo rival no sé quién fue pero tampoco era un rival demasiado importante creo y esta visita a fenerbahce ostras es una salida de las complicadas del año en la euroliga no no sólo gana de 20 a fenerbahce sino que le dejan 57 puntos es una pasada no y es el el partido con el que estrella roja certifica el 3-0 de inicio y mejor arranque de su historia en la competición no el mejor de este partido quien fue bolon boy que está siendo yo creo que el mejor jugador de estrella roja en lo que va de euroliga nos parece un pivot realmente bueno y que está preparado para jugar en en cualquier equipo de la euroliga de los buenos también le vemos con nivel así que oye una estrella roja muy competitivo que luego hablaremos de él de ese enfrentamiento contra el barça en la jornada 4 un equipo muy competitivo y que ha sorprendido mucho no sergio yo creo que nadie esperaba que estrella roja en verdad empezase también los equipos de los que hablabas a los que ha ganado ha sido fenerbahce parís y basconia y el que ha perdido ha sido el último contra contra el barça del que luego hablaremos porque ese partido en la en la siguiente jornada yo creo que es de los más destacables y yo creo que bueno ha formado un bloque muy sólido le han salido bien los fichajes de cali nitch y de isea kainan yo creo que les están aportando mucho sobre todo es un equipo que defiende muy bien defiende con mucha intensidad al menos ahora le está poniendo mucha intensidad con cambios en los bloqueos yendo al límite en la falta y bueno pues aunque sorprenda vamos le podéis preguntar a los aficionados del barça lo que le costó ganar a ese equipo están con mucha confianza yo creo que acabarán bajando porque les falta talento pero de momento gran inicio de temporada de estrella roja siguiente partido maccabi 93 efes 91 que aquí no nos vamos a detener casi nada pero hay que comentar que es el debut de seven lee con maccabi de tel aviv que se hizo 23 puntos para 26 de valoración algo al revés pero bueno numerazos y un mate brutal que su primera ganasta como jugador euroleague que es una animalada de mate va a estar en el top 10 jugadas del año seguro así que nada esa es la curiosidad y oye un maccabi que pese a tener un equipo flojo respecto con respecto a otros años está compitiendo muy pero que muy bien estamos viendo mucho de jugadores como tamir blad que quizá nos esperaban tanto y bueno en un maccabi que tiene lesionado a yokubaitis así que bueno ahí sigan peleando siguiente olimpiacos 89 milán 68 luego hablaremos de milán y le daremos los palos oportunos virtus bolonia 68 salgiris 71 gran semana de salgiris en italia por la doble jornada lo digo luego ganó a milán ya hemos dicho luego hablaremos de ello parís 84 panatina y cos 80 jorge una gran sorpresa no un equipo debutante en la competición que se carga al campeón como ya pasó en la acb con leyma coruña y real madrid pues en la euroliga tenemos el mismo caso no ese debutante que se carga al a panatina y cos en este caso a ti azo eti sorchi y nadir gifi que son una de las parejas de moda de la euroliga jorge dos bases no combo de base escolta que juegan juntos mucho tiempo y que tienen un talento brutal además los dos zurdos ya sabes que yo como zurdo tengo debilidad por los jugadores cuya mano dominante es la izquierda y eso dúo de los que molan muy carismático además porque los dos son jugadores muy vistosos vamos que no pasan desapercibidos realmente tú ves a ti y sos un jugador de unos 75 muy eléctrico capaz de anotar con mucha facilidad y gifi también también pues simplemente por su apariencia pues es muy vistoso y bueno en un partido que va dominando parís durante todo el encuentro y al final se acaba acercando mucho panatina y cos un par de decisiones polémicas por las que bueno pues han rajado ataman y yannakopoulos y bueno pues han dicho o sea se ha rumoreado que se estaba planteando impugnar ese partido ya sabemos cómo son pero bueno victoria de parís que mola que estas que sucedan este tipo de cosas no algún equipo debutante se cargue al campeón siguiente partido ese basconia real madrid jorge victoria para los de pablo laso 76 72 en el buesa en ese partido el ramadri sin campazo no que iba a pasar pues al final sus mateo apostó por sergio yul y razan meis como bases y un yul que lo hizo muy bien en cuanto a repartir juego y jugando como base base y en cuanto empezó ya a tomar tiros no que no no eran grandes selecciones de tiro pues bueno bajó bastante y un razan meis que a pesar de que se ve que es un generador como base se vio que le cuesta mucho no el ritmo de partido controlar según qué situaciones pues se vio que no es un base y un madrid que sufrió sufrió mucho pese al buen partido de tabares y un basconia que aprovechó la oportunidad no al final sin capazo era una oportunidad buenísima para cargarte al real madrid del madrid venía sin su mejor jugador y lo aprovecharon partidazo de chima moneque como siempre o casi siempre y buena victoria de esconia tú dirías sergio que el madrid bueno mejor dicho que campazo es más del 50% de del madrid de este madrid sí 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 la verdad que ahora mismo tengo pocas dudas a la hora de responder esa pregunta o sea se ve se ve si se ve y es que fíjate que el chus mateo decía que él no estaba descontento con el partido que no estaba pues mal o enfadado porque creía que su equipo haya rendido realmente yo creo que cuando lo nota el madrid porque el madrid llega a los últimos cuatro minutos cinco o seis arriba y lo que le falta es en los últimos minutos tener un jugador como campazo que al final te acaba decidiendo el partido te acaba generando muchísimas situaciones es el jugador más importante y en qué mejor forma está probablemente de toda la plantilla así que bueno pues evidentemente que notaron esa baja y basconia supo jugar los mejores casa mejor los últimos minutos y por eso se acabó llevando la victoria en una gran victoria del basconia importante para ellos porque también están en un momento raro en general en la temporada partizán 86 bayern de munich 78 partizán que ya va cogiendo algo de ritmillo jorge empezó 02 ya se ha puesto 22 y bueno buena victoria en en casa y por último ese barcelona mónaco que fue 86 71 para los de joan peñarroya en un partido en el que yo vi muy superior al barça jorge y me apetece destacarlo porque un barça mónaco es un partido de dos equipos aspirantes a final four dos equipos top 6 de la euroliga y me sorprendió la diferencia que había entre equipos se vio un barça muy pero que muy superior y me está gustando mucho el barça creo que además la victoria a la que luego hablaremos en belgrado contra estrella roja es una victoria de carácter y de confirmar al barça como un claro aspirante de decir oye que el barça va a estar ahí y es una victoria de las que cuesta mucho sacar y acaban sacando los equipos top de la euroliga ya que yo al barça le veo muy bien ya veníamos diciendo que nos gustaba que había hecho una buena plantilla estaban haciendo las cosas bien pues muy bien el barça bueno ahora ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de esa victoria contra estrella roja que yo creo que es brutal pero de este partido contra mónaco también hay que resaltarlo porque recordemos que mónaco es uno de los mejores equipos de la euroliga probablemente sea un top 6 y bueno además con un ataque tremendo y el barça gana el partido de manera clara de manera imponente y dejando unas sensaciones tremendas y yo creo además que es el primer gran partido de kevin panter y de jabari parker como dupla juntos y te diría que para mí es la antesala de lo que luego sucede es decir de lo que acaba pasando en estrella roja creo que este partido le da las alas a kevin panter para hacer lo que luego comentaremos es un grandísimo partido lo que acaba haciendo con 21 puntos y y bueno un barça que bueno buena semana buenas sensaciones están creciendo mucho y creo que el fichaje que impante empieza a ser lo que ellos querían así que va cogiendo un rumbo y una dirección muy clara lo cual es muy importante para un equipo como el barça mvp de esta jornada 3 se sabe senko que jorge tengo la sensación de que va a conseguir unos cuantos durante la temporada hombre pues sí yo creo que sí es lo iba a decir recomendación para el fantasy no sé si recomendarle es el jugador probablemente más caro de del fantasy y con razón porque es que hace números en todos los partidos es el típico jugador para poner como capitán incluso me atrevería a decir pues nada jorge hasta aquí hasta aquí este repaso a esta jornada 3 así que nos metemos con la jornada 4 venga vamos con esa jornada 4 y aquí el formato pues va a ser distinto como ya hemos dicho no voy a decir primero los resultados de esos partidos en los que no nos vamos a detener y luego vamos a ir hablando de cada partido en los que sí tenemos cositas interesantes de las que hablar vamos con ese alba fenerbache 71 78 victoria para los de saray así que vicius ninguna sorpresa maccabi 79 partizan 91 victoria de mérito de partizan porque oye aunque maccabi no juega en israel de hecho juegan en serbia no no era tan fuera de casa para partizan pero es una victoria fuera de casa entre comillas y importante para los de celko bradovich y jorge bueno mónaco 101 virtus 85 victoria cómoda para mónaco y una virtus que está rematadamente mal y a todos los demás partidos tenemos que detenernos a hablar de ellos o sea mirad cómo ha sido la jornada de loca que hay siete partidos o 67 los que tenemos que detenernos y hablar detenidamente así que jorge vamos a ir con ese milán zalguiris victoria para zalguiris en el mediolanum forum de milán por 82 a 85 vale mediolanum aquí pone unipol forum ha cambiado de nombre lo acabo de ver unipol ya no es mediolanum yo me quedé con el mediolanum jorge en marcado porque es donde el madrid pierde esa final four de 2014 la juega en milán y en aquel entonces era el mediolanum forum entonces ya se me quedó clavado ahí ese nombre pero mira unipol forum se llamaba el campo de milán el caso que ocurrió en este partido pues que zalguiris remontó 27 puntos que es la segunda remontada más grande en la historia de la euroliga y es que es aún más alucinante que lo hizo en los últimos 13 minutos de partido jorge es que llegado al minuto 27 milán está 27 arriba justo o sea en 13 minutos se deja levantar 27 minutos 27 puntos de diferencia perdón es una pasada lo que logró zalguiris que tiene mucho mérito zalguiris pero ostras cuando tú tienes esa ventaja aquí hay más de mérito del que la tiene que mérito del que no la tiene yo al menos lo veo así y el que y el que y el que remonta en tiene un mérito descomunal para mí o sea increíble pero es que veo tan locura que dejas escapar esa ventaja y aquí jorge voy a disparar ya a mesina yo he sido siempre muy respetuoso con mesina es un entrenador al que respeto muchísimo y creo que es una institución y una leyenda del baloncesto europeo pero ya está bien meto remesina en milán a no no sé cómo lo ves tú pero pero ya está bien o sea creo que que la broma ya ya está tiene que llegar a su fin ya no es un fracaso no son tres cuatro años de fracasos de hacerlo realmente mal y antes decías no es que la plantilla está descompensada es que la plantilla no tiene nivel siempre había cosas en la plantilla no yo creo que la plantilla que le han dado este año es realmente buena y compensada o sea que se te han fichado y osnivo te han fichado hasta aquí de y te han fichado dos bases de nivel que estás utilizando tanto ha ido fondo de armario de tíos campeones como fabián coser armón y brooks no un tío de la nba que tiene puntos y o sea creo que el equipo de milanes es realmente bueno y luego con dos estrellas como saón silsín y con a mirotic no o sea es que es una gran plantilla y de momento está haciendo el ridículo va uno tres y sensaciones de que no ha cambiado nada respecto a la temporada anterior no o respecto a hace dos tampoco entonces yo creo que el señor armani tiene un respeto descomunal no y una amistad con ettore messina que por cierto messina es el director deportivo también de milán tiene ese doble cargo pero creo que es momento de que messina porque el señor armani no le veo echando a messina es que no lo veo entonces creo que es un tema suyo de hacerse a un lado y decir oye yo me mantengo en el cargo de director deportivo pero como entrenador creo que hasta aquí he llegado no para mí el proyecto de messina con milán está está finiquitado creo que no es hiper necesario un cambio de rumbo y un cambio entrenador yo también creo que es necesario lo que pasa que estoy contigo o si no se va a messina quién va a echar a messina de ahí si el año pasado fue igual de desastroso o sea tú ves la temporada del año pasado de milán que vale que a lo mejor el equipo estaba descompensado pero un equipo con nicola mirotic y sabón sin ser su plantilla de verdad no es capaz de pelear por un playoff estoy hablando de pelear con un playoff que lo que lo llegó a pelear zalguiris lo pelearon equipos con muchísima peor plantilla y fue un desastre la verdad que es que fue un verdadero desastre el hotel su máximo rival italiano virtus que tampoco es que tuviese muchísimo mejor equipo que milán estuvo todo el año en playoff al final no se acaba metiendo en empleo pero siempre in y no sé o sea a mí me da la sensación de que nadie nadie va a echar a messina de ahí y si no le echan pues pues se tendrá que ir el o a milán no le irá bien porque me extrañaría mucho que milán pues empezase a remontar empezase a ganar muchísimos partidos algunos ganará evidentemente porque tiene calidad pero esa regularidad no la encuentran y es clave para la europa para la euroliga hablando de esa remontada que bueno me está viendo la remontada entera para ser capaz de ver qué ha pasado ahí y lo cierto es que zalguiris va paso a paso es decir no se vuelve loco yo creo que la van a subiendo muy bien van recortando la distancia poco a poco poco a poco milán sigue anotando pero zalguiris va pim pam pim pam acaban en el tercer cuarto dieciocho abajo y siguen y siguen y siguen y qué pasa que si tú llegas a los últimos minutos 67 abajo y tienes un jugador como silván francisco pues creo que todo puede pasar porque silván francisco es uno de los mejores jugadores en el clash y si está acertado te puede matar ese error de milán probablemente por confiarse también a cierto de zalguiris al que hay calabar con jugadores como jugadores como to vidas y hidratis que está a un nivel excepcional o sea creo que fue uno de los artífices de esa remontada sacando faltas muy bien en defensa metiendo algún triple importante o sea que bueno pues hay mucho mérito para este zalguiris de andrea trinquieri que la verdad ha empezado la temporada muy bien y milán pues todo lo contrario eso es dovidas y hidratis por cierto chico canterano de estudiantes al que nosotros hemos visto aquí partidos de cantera jorge en madrid y vamos a margariño sobre todo el derbi no en madrid es tú en edad junior y tal es un partido que íbamos a ver y ya se le veía no el chico tenía tenía cosas yo creo que no lo aprovecharon del todo en estudiantes a nivel acb no creo que se le pudo haber usado más porque se ve que el chico tenía potencial y nivel no para al menos haber sido usado en acb porque mira lo que está haciendo pocos años después en euroliga no el salto de nivel es evidente y es un muy buen jugador en la clave la remontada de zarguiris jorge es lo que has dicho el poco a poco no el no dejar de creer trinquieri usaba la palabra resiliencia y es eso el saber sufrir el saber aceptar el mal momento y no hundirte no y luchar por por salir a flote y poco a poco y recortando tú y yo que jugamos y todo el mundo que haya jugado baloncesto es estará de acuerdo con nosotros en que hay una frase muy entrenador no cuando vas abajo en un partido y el objetivo remontar el entrenador siempre dice no pretendáis remontarlo en cinco minutos el partido es largo no y y esto hay que sacarlo poco a poco si ellos volvéis locos y empezáis a lanzar triples a buscar ataques rápidos con el lance con la ansiedad de anotar y queréis remontar el partido en tres cinco minutos no lo vais a conseguir esto tiene que ser algo de muy poco a poco y al final acaba llegando no pues es lo que hizo zarguiris o sea me parece un gran ejemplo y y nada se salguiris es un equipo ultra competitivo y además aquí se celebra porque jorge nos cae muy simpático un equipo por el que tenemos simpatía tú más que yo por evidentes vínculos no emocionales con un amigo tuyo lituano que es de zarguiris y demás pero nos cae nos cae muy bien así que oye partidazo este que se cascaron y un equipo muy competitivo que además tiene a un silván francisco ya lo has nombrado que es uno de los jugadores más divertidos de la competición sí con respecto a lo de mi afición por por zarguiris hombre al final cuando te cuando tienes un amigo que te invita que vas allí que conoces un poco como que te explica la cultura de baloncesto de allí yo estuve en lituania y el zarguiris es una religión al final es muy difícil para un equipo lituano entrar en la euroliga ya vemos que salgiris hace verdaderos malabares para tener siempre una plantilla competitiva y lo acaba consiguiendo el zarguirio arena es uno de los campos más difíciles que visitar y bueno pues muy admirable lo que hace salgiris cada año así que por supuesto que es un equipo al que tenemos cariño venga siguiente partido es el real madrid panatinaikos jorge victoria del madrid 90 86 y este partido tiene historia porque nosotros estuvimos en el we think y además estuvimos de manera totalmente inesperada porque el jueves estábamos haciendo un directo en instagram en el que íbamos a anunciar los ganadores de las camisetas del sorteo con más básquet que bueno han sido marcos y jose julián ya ya recibieran sus camisetas y de repente estamos haciendo el directo que por cierto nos encantó el formatín del directo nos lo pasamos muy pero que muy bien así que oye los que nos seguís en instagram que sepáis que a partir de ahora pues de vez en cuando haremos directillos para hablar con con vosotros contestar preguntas siempre además los directos dejan anécdotas y dejan momentos muy graciosos no y cosas chulas ya que es un formato que nos gustó y lo haremos y estábamos ahí y de repente recibimos una llamada nos contacta un amigo nuestro oye tíos os venís al we think os invito tengo manda entrada hasta los invito al we think a ver a panatinaikos claro dijimos de cabeza vamos para allá como como vamos a rechazar ir a un madrid panatinaikos como madridistas que somos además es el partido por excelencia ahora mismo en la euroliga no recibir a panatinaikos olimpiacos junto al barça evidentemente es el partido del año en en la temporada regular de la euroliga no para que para ya que nos fuimos y disfrutamos de un muy buen partido que el madrid gana de 4 pero que la sensación jorge fue que el madrid debería haber ganado de 10 12 o sea fue un partido súper controlado en todo momento y y lo disfrutamos mucho ahora hablamos así un poquito de jugadores pero dale dale no mira yo para hablar así de cosas yo creo que el madrid gana porque tiene más necesidad de ganar ese partido que panatinaikos más necesidad y más ganas y eso se ve desde el inicio probablemente sus mateo y a lo mejor algún jugador estaban en el punto de mira de la afición ya se había criticado mucho se había hablado mucho durante la semana y bueno pues salen como convencidos yo noté a musa mejor que otras veces en esta temporada al final conocemos a musa y sabemos el jugador que es capaz de ser y sin hacerse un partidazo tan poco brutal sí que mejoró con respecto a otros días y estuvo más acertado tabares también ha mejorado esta semana el facu campazo bueno lo del facu campazo si antes hablábamos de que era más del 50% es la clave es la clave y lleva el tiempo del partido y además en ataque en defensa están todos lados o sea el madrid es el facu campazo y bueno nos cuesta reconocerlo o no pues es así y luego otros dos nombres que me quiero quedar del madrid antes de entrar con panatinaikos que son alberto abalde y el yon endia y yo creo que alberto abalde da un golpe sobre la mesa es el primer partido que le veo celebrar una canasta con rabia que yo creo que es algo que se le podía echar en falta o incluso había gente que podía pensar que no lo tenía que era un jugador que no tenía ese carácter bueno pues lo sacó y creo que es importante porque puede ser un jugador clave para el presente y el futuro del madrid de baloncesto totalmente de acuerdo yo voy a ir más allá y voy a decir que es el mejor partido alberto abalde con la camiseta del real madrid alberto abalde llega en su día procedente de valencia en el que valencia tenía un rol ofensivo mucho más importante de lo que tiene hoy en día en el real madrid no y se le veía una calidad ofensiva en y en su primer año en el madrid hay una falta de referentes ofensivos que le hacen que él tenga una responsabilidad en esa fase del juego quizá mayor de la que a la que de la que él podía hacer frente no en qué pasa año siguiente llegan musa gerson ya y pierde mucho protagonismo y poco a poco ha tenido que ir convirtiéndose en un jugador de rol alejándose de los focos del ataque y centrar su juego en ser diferencial en defensa capaz de defender varias posiciones exteriores y en ataque aportar porque tiene calidad no es ningún jugador nulo en ataque todo lo contrario tiene calidad tiene buena mano entonces bueno creo que está poco a poco amoldando su juego y yo lo dije que estoy convencido de que de qué en este o sea teniendo un papel de rol en el real madrid es un jugador que el madrid tiene que tener en plantilla durante muchísimos años porque esa condición de cupo más jugador de rol como lo era fabián coser por ejemplo es ultra valioso te convierte en un jugador importante y es un jugador perfecto para eso no está muy 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 bien a valde luego el y yo en en día y jorge ya ha emergido no creo que ha aprovechado muy bien esta oportunidad de que el madrid no tenga cuatro para coger y decir oye que yo estoy aquí que tengo nivel lo está mostrando no creo más allá de sus porcentajes de tres que son buenos de lo que aporta en ambos lados de la pista yo la sensación que tengo con el y yo es que cuando él está en pista los cuatro compañeros que juegan con él están más a gusto que cuando él no está porque al final es un jugador muy inteligente que ocupa muy bien espacios que no demanda balón que facilita mucho la vida a sus compañeros en defensa entonces tengo esa sensación que se juega mejor cuando él está en vista que cuando no lo está es que no se queja al final tener un jugador de este tipo que no se queja cumple y hace lo que le pides es perfecto y si le sumas que bueno pues está demostrando que tiene un tiro más que decente de tres o sea sin ser un tirador pues puede meterte un par de triples abiertos que eso para un cuarto para un 4 moderno yo creo que es muy importante y ahí lo tienes el y yo en el de ahí yo creo que va a ir creciendo y si sigue con esta progresión puede llegar muy alto y jorge vamos a hablar un poquito de panatina y cos vamos a ir nombre por nombre lorenzo brown empieza de inicio el partido sale de titular jugada tres minutos no vuelve a jugar en todo el partido no voy a decir que hay caso lorenzo brown me parece pronto porque además en la jornada 3 juega 18 minutos una cantidad aceptable pero ya lo dijimos que quizá el encaje de lorenzo en panatina y cos no era tan bueno no no era tan sencillo y claro tú a priori ves no para tiene cosa fichada lorenzo brown que plantillón ya los plantillones hay que amoldarlos los plantillones hay que hay que hacer que la máquina funcione no que las piezas del puzzle encajen y no siempre meter una pieza que es muy buena hace que el equipo sea mejor de hecho a veces suele ocurrir todo lo contrario no en qué pasa con lorenzo pues que rina también es un entrenador que rota muy poco que elige a los suyos y tiene una rotación de 7 8 jugadores y lo demás lo utiliza muy 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 poquito no qué pasa en esas posiciones exteriores de base y escolta tiene ya tres en los que confía muchísimo que son es lucas kendrick nari y harían grande cómo no va a confiar en ellos si le han ganado una euroliga se han sido los pilares junto a matías lesort de una euroliga que quizás a principio de temporada casi nadie esperaba en entonces claro pues erguín ataman ha depositado su confianza en ellos y lorenzo brown es muy complicado que se haga un hueco ahí porque porque luego en el puesto de escolta está un marius grigonis que también es muy de la confianza de ataman no entonces bueno no sé cómo lo ves tú pero pero ya lorenzo ya lo dijimos pero le vemos un encaje que no es fácil es que la pregunta yo creo aquí sergio es si el panatinaico realmente necesitaba lorenzo brown por no 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 porque está claro que no o sea está claro que con lo que tenía ya iba bien todo lo que añada es un complemento de esa calidad pues bueno lo que pasa que el propio ataman lo decía en rueda de prensa él decía bueno le preguntaban por qué había jugado tampoco lorenzo brown y él reconoce que no le gusta cuando está en lorenzo brown y es lucas en pista que es una rotación que no le gusta entonces como que tiene que elegir y para ese partido prefirió que jugase más es lucas porque creía que podía ser más importante y demás y esto yo creo que lo vamos a ver más de una vez de pocos minutos de lorenzo salvo lesión porque por ejemplo un tío como jerry and grant es un jugador muy diferente a los otros lo va a utilizar para cosas muy concretas y luego kendrick nann kendrick nann está por encima de los cuatro o sea yo creo que es el jugador más importante a nivel de bueno es lucas también es importante no pero creo que kendrick nann con la calidad que tiene y lo que es capaz de hacer en pista cuanto más tiempo le tenga el mejor es evidente entonces bueno está en una situación rara probablemente encajaría mejor en el madrid no que vamos a decir que tiene problemas de bases pero pero ese es un poco el motivo y por lo que el juego muy poco sólo tres minutos si lo que decías es lucas y kendrick nann porque yo creo que es lucas es el jugador más importante cuando lleguen los momentos de la verdad es decir es lucas tiene una dilatada carrera ya en europa en la que ha demostrado que es mister clats junto a sergio yul no yo creo que son los jugadores clats por excelencia de los últimos 15 años en la euroliga y para esos momentos de final four y tal al final tiene tantísima experiencia y es un baloncesto tan distinto a lo que ocurre en la temporada regular bueno tan distinto no pero pero sabemos que en esas final four no en esos play-offs ya hay otros factores que afectan que durante la temporada regular no esos son los momentos de es lucas ahora el jugador más importante durante una temporada entera y durante la temporada regular para panathinaikos es kendrick nann kendrick nann y matías lesort son los dos soportes son los dos pilares que durante toda la temporada van a ayudar a panathinaikos a estar siempre arriba porque son los que siempre están los que más puntos van a meter los que más minutos van a disputar y yo creo que esa es la diferencia un poco entre entre es lucas y al final es lucas durante la temporada le tienen un poco ahí en pues refrigerado no para que para que llegue fresquísimo y bien al final que es donde él donde él es completamente decisivo o sea que esa es un poco la diferencia y hablando de kendrick nann jorge qué lujo de jugador tiene panathinaikos y qué lujo verle en la euroliga le vimos en directo y y eso que nos llevamos ya para toda la vida porque además fue una exhibición metió 25 puntos y sobre todo puntos de todos los colores es la sensación de decir es que cómo le paras es que no tiene no hay manera de parar a este tío dominan muchísimos registros en ataques un tiro un tiro de tres muy bueno tras bote tras recepción tras bloqueo directos a todos a domina cualquier situación de tiro de tres la domina luego también es súper peligroso en tiro de dos de media distancia de hecho el tiro dos de media distancia diría que es lo que mejor tiene o sea es sensación de que es infalible no es que luego también va al aro y va potente es capaz de hacer mates muy potentes no y a una gran velocidad es capaz de finalizar con la izquierda con la derecha tirarse contra tíos grandes acaparar tanto foco y tantos jugadores que luego encuentra muy bien a sus compañeros y saca pases difíciles es el jugador total y para mí junto a besenkov y tendría que pensar un tercero top tres mejores jugadores de la euroliga es buenísimo es buenísimo al final es un jugador que en la nba lo ha hecho bien ha llegado a triunfar en miami ya ser un jugador importante con actuaciones y momentos de su carrera y brutales y bueno a mí lo que más me gusta es de que nick nann son las fintas que hace con el cuerpo sobre todo por qué tira también de media distancia ese tirito de dos porque lo tiene también controlado sobre todo cuando genera esa ventaja tras bloqueo y se queda en la incertidumbre de si sale el pívot no sale si llega el defensor que viene por detrás él es capaz de acelerar y acelerar muy bien cuando lo tiene que hacer creo que eso es clave en un base y él mide muy bien ese tiempo va jugando con el cuerpo viendo a ver si entra el pívot si no entra y bueno pues eso le hace tan diferencial que parece algo muy sencillo no pero eso no lo puede hacer cualquiera eso creo que es mucho 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 talento por hablar de más jugadores luego me cuentas tú lo que piensas de ellos el esor creo que no fue su mejor partido matías lesort estuvo flojillo y además nos venía acostumbrando a partidazos contra el real madrid y por último es que antes de que se me olvide tengo aquí apuntado clarísimamente hablar de juancho y reivindicar la figura de calara de juancho hay que hablar hay que hablar de juancho porque el inicio de temporada de juancho está siendo brutal está siendo espectacular hay veces que bueno pues pasa más desapercibido y parece que se habla más cuando cuando lo hace mal o bueno cuando no está también el año pasado empezó la temporada mucho peor es que de hecho mira hay un dato que es que es increíble que es que juancho en estos cuatro primeros partidos de la euroliga ya ha metido más que en los primeros 13 de la euroliga del año pasado eso te demuestra el nivel al que está juancho que está por encima de la rotación de mitoglu y bueno y es verdad que es un jugador de rol porque no deja de ser un jugador de rol y eso lo va a ser así no hay más que ver pues su su niña estadística él no ha tirado tiros libres todavía en todo lo que va de euroliga y ha metido 9 de 18 en tiros de 2 y sobre todo un 10 de 14 en triples al estar acertado eso hace que bueno pues su importancia en el en el campo sea sea grande y y bueno pues se convierta en lo que es para mí uno de los mejores jugadores de rol de toda la de toda la euroliga sobre todo si consigue estos porcentajes porque si tiene estos porcentajes la figura de juancho crece mucho totalmente a ver voy por partes le sort creo que es uno de sus peores partidos como un jugador de panatina y cost estuvo realmente flojo y y además contra el madrid solía jugar muy bien no y pues salía a meter a tabares en muchos problemas pero estuvo flojo y de juancho pues juancho yo no pensé que iba a alcanzar este nivel en panatina y cosa al ver que mitoglu le comió tanto la tostada la temporada pasada lo da un poco por perdido y mira todo lo contrario este año le está ganando claramente la partida a mitoglu es un jugadorazo y me parece un poco no me parece totalmente irreal el porcentaje de triples no o sea es un porcentaje que que al final durante la temporada acabará cayendo está en un 10 de 14 es una locura ese porcentaje evidentemente caerá durante la temporada pero con que juancho consiga estar en un 40 por ciento en triples que es algo que puede conseguir perfectamente con que consiga estar en un 40 ya será un jugador de rol súper importante porque porque juancho al final es un tío que rebotea bien y que en defensa si consigue parar a tres es y cuatro que es el perfil de jugador que es no y y ese perfil de jugadores debería poder pararlos si consigue parar a esos jugadores te da ese rebote y en el y en ataque está con confianza y logra irse a un 40 40 y algo por ciento en triples como bien decía sorges un jugador de rol a cualquier equipo de la euroliga y cualquier equipo es cualquier equipo tanto el campeón de europa como cualquier aspirante cualquier equipo grande no yo lo que la idea que tengo de juancho es que si consigue hacer bien esas tres cositas ojo ojo creo que el hablar mal de juancho es algo que se acabaría no nosotros a veces le hemos dado palos todo por rendimiento baloncestístico aquí no hay filias y fobias es todo rendimiento baloncestístico y cuando ha tocado darle algún palo se lo hemos dado pero es que cuando toca hablar de bien de él lo hacemos y es que hay que hablar muy bien de él porque el nivel que está mostrando es increíble y jorge voy a terminar con esto si juancho mantiene este nivel durante la temporada y consigue hacer bien estas tres cosas que he comentado juancho termina contrato este año debe ser objetivo del real madrid o del barça yo hablo del madrid como madridista el barça estoy convencido de que de que igual también le echa el ojo porque porque eso va a terminar contrato y lo que sí tiene que saber juancho y él es consciente de ello no va a firmar un contrato en los números del de panatinaicos que cobra dos millones por año hacia un jugador de rol no puede irse a esas cantidades esas cantidades son de estrella en la euroliga por eso en ese salario más bajo no hay como un jugador de rol creo que tanto madrid y barça por la condición de cupo que tiene juancho nán gómez deberían echarle el ojo y creo que tiene más necesidad el madrid a pesar de tener a gesonia y de que en la posición de alero 4 italia la aparición de endiaye pero como es un jugador de rol es que no te sobra en esas posiciones porque te puede aportar muchos días hoy la temporada es larguísima es un perfil que le hace falta al madrid y creo que si consigue mostrar este nivel durante el año debería debería ser objetivo del madrid si sergio yo ya por acabar con lo de juancho al final de lo que hemos estado hablando yo me quedo con la sensación de que lo más importante que va a tener en su carrera y en su rol por lo que se está viendo si quiere estar en un equipo importante en la euroliga es que va a tener que tener un tiro consistente de tres porque porque de las características de juancho que no es un generador creo que para que esté en pista es importante que además de defender pues tenga buenos porcentajes en tiros abiertos y por ejemplo el año pasado sabes cuál es el porcentaje de juancho en tiros de tres que lo acabo de calcular en no lo sé pero estuvo desacertado no si en torno a un 25% lo cual es un porcentaje muy muy bajo y muy bajo tú hablabas de un 40 por ciento pero un 40 por ciento me parece hasta mucho es que no hace falta ni de los 40 por ciento falta esto es pedirlo un 30 y entre un 35 y un 40 ya es un tiro más que consistente porque tampoco tiene que ser un tirador ya juancho no es un tirador como jay si carroll pero sí que puede ser un jugador que bueno pues atraiga defensas o bueno o le pueda ayudar mucho más entonces bueno esa es mi reflexión y creo que que va a ser importante pues jorge siguiente partido vamos con ese bayern de munich parís que fue victoria para los alemanes 109-107 en casa en ese nuevo sap garden y fue 109-107 sin prórroga ver este resultado sin prórroga en baloncesto europeo es extrañísimo pero claro cuando se juntan dos equipos que uno tiene a ti y sol china dirgifi no que es la locura del talento ofensivo y el otro equipo tiene un señor a los mandos que se llama gordon herbert que es un apasionado y un defensor del baloncesto rápido del baloncesto de muchas posesiones que ha ganado un mundial con la selección alemana jugando a eso que consiguió ganar a los todopoderosos eeuu copiándoles su idea de juego de muchas posesiones mucho tiro mucho tiro de tres pues te sale este partidazo y es que hay que hablar del bayern jorge y antes lo hemos hablado cuando hemos grabado el primer podcast no que no ha salido ni saldrá nunca a la luz pero lo repetimos aquí que hay que hacer un vídeo del bayern de munich porque jorge tú tienes datos ahí del bayern que son muy curiosos y que explican no porque tantos puntos y demás pero la clave el entrenador es gordon herbert y está proponiendo un baloncesto rápido un baloncesto divertido y el bayern de munich pues bueno juega a eso y hoy otra cosa no ya veremos dónde están a final de temporada porque también encajan muchos puntos pero pero divertidos un rato es muy divertido ver al bayern de munich por lo que dice es el juego que propone de muchas posiciones muchos tiros es el equipo que más tiros de tres intentados promedia y bueno pues cuando estén acertados vamos a ver victorias tremendas de bayern ya lo vimos contra el real madrid y bueno tiene jugadores como napier como carson edwards que si están bien en el tiro de tres pues el equipo se irá muchos puntos que hay que decir que es un partido que lo tiene tj shorts en su mano en una bomba al final que acaba fallando con la zurdita un tiro que no suele fallar y bueno pues lo acaba fallando y se acaba llevando el partido bayern pero te voy a dejar los datos que así como introductorios de bayern de munich que he encontrado podemos hacer un vídeo para analizar más en detalle ese ataque de bayern pero es que el bayern es el equipo que más puntos promedia de toda la euroliga y el cuarto en offensive rating o sea es uno de los mejores ataques de toda la euroliga en el equipo de gordon herbert que a priori tampoco tiene tantísimo talento para como para conseguirlo cuál es su problema pues la defensa es la peor defensa es la peor en defensive rating y bueno pues eso te refleja también porque no ganan todos los partidos pero bueno aún así un equipo muy molón de ver este bayern de gordon herbert venga siguiente partidito ese efes olimpiacos victoria de los turcos 91 89 y le cuesta mucho olimpiacos ganar en campo de efes jorge son muchos años ya seguidos que efes le gana olimpiacos en su guarida y en estambul y exhibición de saint larkin de uno de los mejores jugadores de la historia de la euroliga de 24 puntos 30 de valoración y un efes jorge que este partido el año pasado no lo hubiese ganado yo creo que es este año está está yendo a ese puntito más de competitivos que le van a situar yo creo que luchando por por los playoff no creo que es un equipo estará en esa lucha y sí que se les ve un puntito más competitivos que estos años pasados no saque un partido bonito y bueno si yo fíjate que además valora mucho la figura de lilla bryant creo que está creciendo mucho y puede ser uno de los jugadores más importantes bueno ya lo es uno de los las más importantes de efes pero que dé un saltito más y se convierta en una de las estrellas vamos a decir estrella de de efes y bueno se la acaban llevando sin larkin como siempre a lo suyo en un partido en el que tengo que destacar a evan furnier porque destacó a evan furnier bueno evan furnier se hace un buen partido 20 puntos para olimpiacos pero tiene la carne pero tiene la jugada que le cuesta la victoria al olimpiacos que es una pérdida en un contraataque un tanto extraña una transición mal decidida en la que marca los pasos acaba dando el balón atrás y la acaba robando cuando el partido se estaba decidiendo luego encima le sumas que tiene el triple para empatar y también lo falla y bueno pues eso te demuestra un poco que no todos los jugadores que vienen de la nba de tener un rol importante se adaptan tan rápido evidentemente se hizo un buen partido pero bueno también hemos visto otros partidos más discretos de van furnier al que le está costando un poco adaptarse al a esta olimpiacos aunque yo no tengo dudas de que crecerá y encontrará al final sus mejores situaciones y será un jugador muy importante en la euroliga eso es vamos con el siguiente partido que es ese estrella roja barça yo creo que junto a ese bayern parís es el partido de la jornada de hecho diría que aunque hubo más anotación en el otro el partido de la jornada es este estrella barça no se va a la prórroga por lo que significa jugar en el star carena y demás en bueno pues un victorión del barça jorge que si antes decía de efes que ese partido el año pasado no lo hubiese ganado voy a decir lo mismo el barça el barça este partido el año pasado no lo gana ni de coña pero ni de coña porque lo gana este año pues porque ha fichado un señor que se llama kevin xavier panther que es un animal competitivo que es un asesino que es un aniquilador es una pasada de jugador y tiene eso tiene ese clutch tiene esos puntos tienes echarse al equipo a la espalda que es lo que tanto le hacía falta al barça es y lo hemos dicho siempre jorge que nos encantaba el fichaje de kevin panther porque más allá de la calidad que tiene y de los puntos que tiene lo que necesitaba el barça es ese tío que se echa el equipo a la espalda que dice aquí estoy yo y que aparece en los momentos calientes no si encima juega contra estrella roja con lo que para él significa partizan la extra motivación que tenía que impante era más que evidente no y decide el partido él decide el partido él tanto en el último cuarto como en la como en la prórroga no es una barbaridad de jugador de verdad a mí me enamora y a pesar de lo que pasó en su día y con el real madrid y esa pelea y tal no yo es un poco villano en esa historia con el real madrid dejando eso a un lado me encanta es un jugador que me fascina y es que eso es lo que ha fichado el barça jorge y por eso situamos al barça este año en final four y por eso situamos al barça como uno de los grandes equipos de la euroliga este año no sin duda porque tiene una gran plantilla pero tiene eso tan importante que es tener un jugador de ese carácter creo que por fin el barça ha encontrado ese jugador referente que necesitaba porque el barça no si no olvidamos el año pasado bueno pues tenía partidos muy buenos como bloque pero le faltaba mucho y estoy muy de acuerdo contigo en lo que decir en lo que dices que este partido del año pasado lo hubiese perdido muy de acuerdo lo que pasa que kevin panter es un jugador que cambia guiones de partido hay partidos que están guionizados no que bueno pues ya sea por los entrenadores hay muchos jugadores que pues van haciendo lo que tienen que hacer en cada momento del partido pero llega el final y aquí es donde aparece ese tipo de jugadores con la sangre fría de coger el balón e inventarse canastas inventarse triples con una mano encima que son imposibles de defender y ese es el jugador que ha fichado el barça con kevin panter al que bueno pues si encima le entran los tiros tiene confianza y demás se convierte en un jugador letal que le va a dar muchas victorias en el clash al barça y bueno pues fichaje muy acertado y que seguramente va a ir a más o sea es que tiene la pinta de que el barça va a ir a más y kevin panter también totalmente quiero quiero hablar bien de satonansky jorge porque le hemos metido muchos palos últimamente a la posición de base del barça y en particular a él pero hay pero hizo un partidazo hizo un partidazo son 11 puntos 6 asistencias tres rebotes y un triple desde la esquina muy importante no sé si creo que es el último cuarto no es en prórroga y un gran partido un gran partido y y de hecho ahora coméntanos jorge un poco porque antes en la anterior grabación del podcast has hecho una apreciación a nivel de defensa no y de quintetos del barça súper interesante así que nada danos tu opinión de si se trata así pero eso hay que hablar bien de él cuando lo hace bien hay que decirlo y hombre está claro que satonansky es el base más importante del barça y peñarroba ya lo siguen vamos lo pone porque le da esa tranquilidad probablemente en defensa y que le da al barça bueno pues fíjate lo que yo lo que la apreciación que yo decía antes es que si te fijas el estrella roja estaba con de base con diago dos santos un base muy bajito entonces eso le permitía a las a toransky que al final es un base de una talla muy alta defender a un jugador más alto a un alero y poder jugar con dos escoltas más bajitos como puede ser brizuela y la probítola o kevin panther o jugadores de ese tipo no entonces lo hemos visto mucho durante todo el partido de jugadores más bajitos ningún alero natural en pista y le ha ido bien al barça la verdad es que le ha ido bien y aquí sobre todo cuando junta a kevin panther con un la probítola o con un dario brizuela y no tiene problemas para defenderlo el barça tiene mucha más claridad de ideas en ataque y le va mejor totalmente sabes quién hizo un partidazo en estrella roja jorge aparte de llago dos santos sí señor nicola kalinich y yo me pongo la piel de los culés y tienen que tener rabia no es decir hoy eres un capullo tus últimos meses en nuestro club en el barça que fueron sin vergüenza ya el rendimiento del barça de perdón de kalinich en esos últimos meses con el barça fue pésimo fue muy malo no y puedes pensar bueno pues ya estaba mayor o o bueno quizá ya no sea el kainich de siempre y ostras lo que pasaba es que él se veía ya más fuera que dentro del barça él sabía que iba a volver a su casa estrella roja y no tenía la mente puesta en el barça porque el rendimiento fue malísimo y le ves jugar ahora en estrella roja y es que todos los días hace partidazos haciendo locura el nivel que está dando y encima contra el barça hizo un partidazo se fue a los 19 puntos y quizá con ganas con ganas estamos seguro el que él tiene buen trato con a nivel directivo no sé pero con con plantilla y con todo tiene un trato perfecto se ve ahí saludándose con todos y todos de muy buen rollo yo creo que es un tema ya de aficionados él no tiene ningún problema con el barça pero tiene que dar rabia tiene que dar rabia no yo entiendo a kalinich o sea realmente bueno pues cuando juegas contra tu ex equipo probablemente siempre te mole hacerlo bien no aunque haya se acabado bien independientemente de eso se le vea más saludando a todos los jugadores del barça como con una amistad muy grande pero si además supo es un tío muy listo kalinich y sabe siempre encontrar sus situaciones el estrella roja en momentos clave le buscaba en el poste bajo porque el tío al final se saca las las canastas de debajo de la manga también en muchas faltas es cierto que no es un grandísimo tirador de tiros libres pero pero sí kalinich es un jugador muy bueno lo ha sido en la euroliga ya no ya no estrella roja sino en general en toda su carrera en la euroliga es un jugador muy importante y bueno pues ahora en estrella roja con un rol más clave que en el barça incluso seguramente estará disfrutando más de del baloncesto porque vamos a terminar con con este asbel basconia que cerraba la jornada victoria asbel 76 69 y vamos a vamos por partes primero voy a hablar un poco de basconia después me centro en asbel centrándome en basconia no entiendo como basconia pierde este partido la primera parte es realmente mala de los del aso se va al descanso 40 28 perdiendo pero lo arreglan todo en un tercer cuarto que terminan 54 53 arriba entran al último cuarto con una dinámica totalmente cambiada con basconia para arriba y asbel cayendo cada vez más y ya a coger basconia una distancia de 97 puntos en más allá de la distancia que evidentemente son remontables esos 79 puntos en las sensaciones como basconia estaba yendo muy hacia arriba como en la primera parte pese a hacer ataques buenos no entraban los tiros y como en la segunda parte con ataques muy simples sin mover casi el balón con genialidades de mone que lo ha buscado a roti demás entraba todo hay una racha de mone que que le entra todo es alucinante así el nivelazo que tiene chiamone que es una locura que por cierto yo creo que al aso le tiene que poner nerviosísimo a cualquier entrenador porque es un verso completamente libre pero hay que entenderle pues es un jugador de un nivel brutal pero una vez llegado a unas sus manos se acabó todo lo que ha sido el ataque y a ver qué sale no pero pero bueno de vez en cuando sale bien y la calidad está ahí pero eso entraba todo no y esa sensación de decir oye a este equipo ya le entra todo está para arriba y asbel cayendo cada vez más no sé qué ocurre a ese a partir de un 2 más 1 de parís lee que asbel en los últimos cuatro minutos de partido le mete un 17-0 de parcial a basconia ahí aparece teo maledón del que ahora vamos a hablar pero no sé es una debacle lo de basconia de verdad es un partido que no podían haber dejado escapar y ostras haber sacado dos victorias de esta jornada visitando la cancha de un asbel que este año está muy bien y habiendo recibido a real madrid hubiese sido los tras un soplo aire fresco no para para basconia y les hubiese venido muy bien pero dejaron escapar esta oportunidad pues importante de basconia íbamos con lo vamos con asbel que hay que hablar de sobre todo de los jugadores si yo tengo ganas de que hables porque además has puesto un par de tweets con respecto a asbel uno de los equipos que más te gusta ver los sigues y bueno un equipo yo simplemente un partido que realmente no se te puede escapar porque las victorias en la euroliga están muy caras y teniendo como lo tenían perder de esta manera es pues un kamikaze no pero bueno vamos a hablar de asbel sergio háblanos de asbel que jugadores pues te gustan que bueno ya sé cuáles son evidentemente pero ya has pedido alguno para el madrid incluso no así que bueno ahora sí lo de pedir para el madrid lo he pedido con cierta prudencia él o luego lo explico pero pero sí sí yo creo que todo el mundo sabe de quién hablo en teo maledón y nil saco vale son los dos jugadores de los que vamos a hablar en teo maledón base llega procedente de la nba vuelve a asbel él sale en su día de asbel es del año 2001 23 años y creo que es el mayor impacto de este año en la euroliga en cuanto impacto no en cuanto a algo novedoso sasa besenkov todo el mundo sabía lo que iba a dar sasa besenkov no pero de teo maledón no sabíamos muy bien qué esperar pues es que está siendo brutal el nivel que está dando y lo que más me sorprende de él ya no es los puntos que mete no se va a 25 puntos 36 de valoración en esta jornada de hecho es el mvp de la jornada en la euroliga en son las sensaciones que deja jugando y es que un chico de 23 años como base domina todos los registros que un base debe dominar es buen pasador es buen anotador no es que sea un grandísimo tirador de tres pero oye en contrabascón ya se mete cinco triples y sobre todo lo que a mí más me sorprende que es lo que es más difícil no siendo tan joven o cuando tú eres buen pasador eres buen anotador eso se tiene no pero un buen base coge esto con los años de experiencia no y este chico los tiene ya y tiene 23 es el saber jugar con los ritmos del partido cuando parar cuando acelerar cuando toca hacer una cosa cuando no toca todo eso lo maneja con 23 años me parece complicadísimo de verdad jugado como un auténtico veterano que domina en la euroliga pero como un recién llegado de 23 años no lo sé ojalá ya se quede después de ese periplo nba se quede ya para siempre en europa porque estoy convencido que va a dominar la euroliga desde la posición de base en lo del madrid bueno en madrid hay una vacante no con esa lesión de feliz pero una lesión de mes y pico dos meses no todo el madridismo está pidiendo a teo maledón nos ha jodido claro evidentemente no pues ya puestos a pedir realidad pues es algo irreal ahora mismo porque porque teo maledón es la cara del proyecto asbel un asbel que está funcionando muy pero que muy bien que está divirtiendo muchísimo que en absoluto es la broma de otros años es un equipo muy serio que va a dar muchas sorpresas este año y a mitad de temporada no te lo van a dar no no te van a poner las cosas fáciles ahora tú llamas a la puerta de asbel y asbel te dice hola tal que quieres no teo maledón es que es mi mejor jugador ya es que yo me he quedado sin un base bueno pues dame un millón y medio dos kilos y lo apañamos claro y el madrid no va a pagar eso evidentemente para ocurrir una baja de dos meses no yo el tuit que puse ya empezó con el hashtag maledón dos mil veinticinco no ya de cara al año que viene pero porque me tiene tan enamorado este jugador que ya apañará el madrid en esas posiciones no realidad el real madrid ha afirmado o sea tiene un base titularísimo que es facu campazo y que hoy a día de hoy es mejor que teo maledón y tiene a un andrés feliz que le ha afirmado tres años esa es la realidad del madrid veo a teo maledón fichando por el real madrid pues desgraciadamente no por esta situación ojalá sí y jueguen y jueguen con eso de de jugar con dos bases no pueda ocupar algo de escolta quizás andrés feliz como tercer base no lo sé no lo sé pero me encantaría de hecho teo maledón juega muchos minutos con parís lee en parís perdón en parís en asbel no para que a mí además lo de los dos bases algo que me que me encanta eso me tiene loco este chico y luego el otro es ni el saco que es con quien hace pareja ni el saco es un pivot de 26 años debutante este año en la euroliga ha hecho carrera muchos equipos de francia debutante en la euroliga y que y que está promediando más de 20 de valoración que está promediando un doble doble en sensaciones de que el tío domina bajo los aros de que no perdona un mate de que intimida de que tiene buen tacto de que mete los libres creo que también es un impacto brutal en la euroliga y son la pareja de moda antes hablábamos de ti sor china dirjifi también lo son pero para mí la más divertida la que más me gusta ver este año estoy disfrutando muchísimo con asbel que por cierto jorge es mi segundo equipo en la euroliga as el villerván y eso yo estoy disfrutando como un enano además te lo dije te dije tío ponte los partidos de asbel que vas a disfrutar que mueran un montón pues ahí están mira sergio de lo de nil saco que promedio un doble doble es una barbaridad porque promediar un doble doble neuroliga no sé para el que no sea consciente de esto es muy 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 complicado llegar a 10 rebotes por partido es que ni trabares ni cuesta mucho es muy difícil y probablemente no lo llegue a conseguir aunque si lo consigue será una estadística tremenda con y bueno lo de maledón ya otro caso aparte porque maledón es muy joven es un jugador de 23 años y sus promedios son casi 18 puntos por partido y casi 25 de valoración estamos hablando de espera que llevamos cuatro partidos pero son números para competir por el mvp para que la gente se haga una idea con sólo 23 años que además como que últimamente los últimos años estaba costando ver jugadores de menos de 24 años destacar muchísimo la euroliga bueno pues lo de maledón es es tremendo no sé si incluso es que hablamos de que este que su último año en asbeli que se irá a un equipo de top de europa bueno o igual vuelve a probar nba si sigue hasta nivel pues no lo sabemos no así que bueno me pondré más partidos de asbel que yo reconozco que pues cuando tenía que elegir los partidos que ver porque evidentemente no me da la vida para ver todos pero si intento ver 45 cada jornada asbel no era una preferencia pero a raíz de que tú seas tan friki de asbeli me lo esté recomendando me lo voy a plantear y en la semana que viene justo el viernes encima juan contra el barça así que ese partido hay que darle por 100 sí sí a ver yo entiendo que asbel no llame la atención o sea es que asbel estos últimos años atrás ni yo que tengo algo de simpatía por ellos me veía los partidos de asbel no creo que era un equipo que no llamaba la atención absoluto pero las bel de este año hay toca ver los partidos de verdad es que es un equipo divertidísimo y jorge ya que estamos ya porque no lo hemos comentado madbasket madbasket la mejor tienda de camisetas de acb euroliga lo tienen todo tienda baloncesto zapatillas calcetines todo lo que os imagináis de una tienda baloncesto es madbasket qué es lo que diferencia más básquet de las demás tiendas que comercializa camisetas acb baloncesto femenino nba retro y euroliga vale esa es la diferencia hay que hablar con nacho de madbasket jorge y pedirle por favor que traiga la de asbel para yo comprarme la boca más este año es bonita con el dorado y yo comprarme la y con el 6 de teo maledón necesito esa camiseta o sea creo que me he enamorado ya por completo el jugador y la necesito es así que evidentemente usaremos nuestro propio código que la gente también tiene que usar más dos colegas con el código de descuento más dos colegas tenéis un 10% en toda la web así que muy atentos porque irán llegando camisetas euroliga y es la manera más barata de conseguirlas en españa con nuestro código porque son evidentemente oficiales que bien metida esta promo justo para hacer la transición no ya de una vez acabada la jornada que por cierto el mvp ha sido teo maledón no sé si lo has comentado pero ya que estábamos hablando de hoy mvp y bueno la transición no para hablar ya de del fantasy que la gente también estaba muy a tope con ello así que vamos allá eso es vamos con la sección fantasy bueno jorge pues vamos a hablar de ese fantasino ese juego que nos tiene enganchadísimos y compitiendo y picaos semana tras semana en qué pasa que ha habido doble jornada vale jornada 3 y jornada 4 de la jornada 3 podemos decir el ganador vale y el podium pero no podemos ver los equipos porque porque al pinchar en esos equipos por mucho que le demos a jornada 3 aparece el último equipo que tiene ese usuario vale que es el de la jornada 4 entonces en la jornada 3 el campeón es un griego nick armonis el nombre del equipo son letras griegas así que no lo entiendo y no lo voy a decir con 160 puntos segundo quedó rusa petre canovic un miembro de la familia petre canovic porque hay tres petre canovic en nuestro en nuestro fantasy cada uno con un nombre distinto y el tercero el maestro alexey con su equipo soviet union enhorabuena enhorabuena a estos tres el maestro alexey esbet se llama así el equipo el maestro alexey esbet es verdad lo dejaban alexey el maestro alexey esbet porque es una leyenda tío alexey esbet también eso es bueno eso son el el podio no el top 3 de esa jornada 3 y vamos con la 4 si se pueden ver los equipos aquí ya si se pueden ver los equipos en la 4 el que ha ganado cara dirá el nombre ha hecho 189 puntos creo que es récord de lo que van de record de jornadas firmamos nadie ha hecho tanto y es rubén martín moreno con su equipo los cumbieros tiene ahí el logo de panatinaicos además simpatizará enhorabuena a rubén primero porque ha ganado esta jornada 4 primero español eso es primer español honor gracias gracias rubén por por ponernos ahí arriba los españoles porque sólo ganaban extranjeros manda manda huevos que un canal español nuestro que ya verás dices que qué croata o qué griego nos va a escuchar bueno pues la jornada 1 se la lleva marín petre canovic croata la jornada 2 se la lleva sarunas griegas lituano la jornada 3 se la lleva nick armonis griego y ya por fin rubén martín moreno que imagino que será español aunque sus nombres son los cumbieros cuidado no sea argentino es claro cuidado no sea argentino o latino no en general latino claro la cumbia la cumbia de donde es sergio la cumbia de donde se echa echarle un ojo en lo que voy diciendo su equipo echarle un ojo pero cierto nos hemos aventurado no decir que es español pues igual tampoco tampoco pero bueno compartimos lengua al menos eso sí que parece claro no colombia en la la cumbia es un género musical y baile folclórico tradicional de la costa caribe colombiana mira 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 pues oye rubén si nos ves dinos de donde eres equipo de rubén nil saco que además le tenía de capitán nagle hayes davis nicola kalinich kendrick nann y mike james de quinto titular dovidas gairaitis sexto hombre y el banquillo pues bueno un banquillo con nombres cero importantes que le han dado un total de menos 0,9 puntos el entrenador sasa bradovich buena elección 20 puntitos la dado así que enhorabuena a rubén cierran el podio y van parada hernández con su equipo power rangers que también vemos por aquí que tiene a nil saco a nicola kalinich buen equipo también y cierra el podio cristo cristo con su equipo assassins of gazal vale también también con nil saco besenkov mike james bueno nil saco parece una constante así que nada enhorabuena enhorabuena a este top 3 por cierto jorge en la jornada 3 creo que fue nuestro amigo rodri eso es quedó séptimo muy buen puesto rodri amigo de nuestro grupo de toda la vida así que enhorabuena a rodri que por cierto es la persona con la que empezó este canal ya sabéis los que estáis del principio esto empezó con rodri dos vídeos duró rodri por temas personales tuvo que salirse y entró jorge pero rodri para que os acordéis pues es ese rodri bueno tendrás que decirlo no tendrás que decir que esta semana te he ganado porque la jornada 2 a no 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 sé no sé se me había pasado de jornada fue lo primero que dijiste me quisiste poner un castigo fantasy diciendo claro que había perdido que tenía que hacer un ticto que todavía sigo esperando el castigo pero es que esta jornada bueno te ha palizado bueno no te ha palizado porque la jornada 4 es verdad que me ha ganado tú pero por muy poquito pero en la 3 estado yo por delante y bueno pues hay que decirlo las cosas hay que mi jornada 3 fue completamente vergonzosa en mi jornada 3 a es como que ve jorge el 328 sea una auténtica vergüenza o sea que es terrible respecto a los castigos fantasy no va a haber castigo fantasy todos los podcast porque nos quedamos sin ideas cuando se nos ocurra un castigo y tal lo iremos metiendo pero seguirá habiendo el jorge se si toca algún diálogo yo ya tengo alguno pensado pero la idea es bueno como como la semana pasada perdí yo tengo que hacer un castigo cien por cien esta semana ha perdido tú tienes que hacer un castigo cien por cien y a partir de ahí ya pues vamos a ponerlo a lo mejor lo dejamos para mitad de de temporada es que al final siendo sólo dos pues va a haber un montón de castigos fantasy no es como una liga de sí complicado entonces eso es eso es tampoco eso es tenemos hasta tiempo para putearnos venga clasificación total va primero sarunas grigas el otro día habló con nosotros por cierto no es tu amigo sarunas jorge es otros arunas un fenómeno va primero segundo van ni carmonis y tercero va manu pila con su equipo que se llama tómate la medicación curioso la primera vez que aparece el nombre eso es enhorabuena manu manu pila que te has colado en el top 3 jorge vamos a dar alguna recomendación no yo creo que es la primera vez ya tras cuatro jornadas podemos ver qué jugadores rinden que jugadores no etcétera vale entonces yo a ver yo a mí se me ocurre por ejemplo en yo personalmente voy a decir y se haya coordinar es un jugador que yo creo que mucha gente compró y que tiene que ir fuera creo que es un jugador que además después de los juegos está todo el mundo tiene un hype tremendo yo le he tenido tres jornadas y tiene que ir fuera tiene que ir no tres no cuatro le he tenido hasta esta cuarta y tiene que ir fuera y se haya coordinar vale la virtus está jugando muy mal la virtus no está ganando y él no está siendo constante en su valoración igual un día te hace 26 pero igual otro día te hace uno no ese tipo de jugadores es mejor tenerlos fuera así que si lo tenéis recomiendo que os lo quitéis luego a quien recomiendo a teo maledón creo que teo maledón y nil saco esa pareja están todavía un precio bastante asequible para el rendimiento que están dando están rindiendo muy 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 bien y bueno creo que es evidente no recomendarlo y luego antes de decir tú los tíos jorge voy a terminar con uno que está eric jones partizan vale también tiene un precio más o menos barato y creo que es un pivot que de los 15 no creo que baje vale pues mira sergio yo es que no estoy de acuerdo con tu recomendación de quitar a coordinar y me explico coordinera bajado de precio coordinar estaba más caro es que hace hace dos jornadas ha bajado y esta semana que entra juegan en juan contra parís básquetbol y es un rival asequible es decir es un rival al que con el que coordinar puede hacer mucha situación quiero decir soy lo compro soy de cambiar muchos jugadores jornada tras claro entonces claro no te lo compro fijo no le veo un fijo pero claro eso es me voy a explicar lo has visto muy bien jorge porque justo para esta jornada lo mejor no es momento de quitarse a coordinar porque porque juegan en casa y juegan contra parís a lo que yo lo que quería decir es que no es un jugador a mantener en tu fantasy creo que tienes que tener una base de 34 más o menos fijos y a lo que me refería es eso no que no es un jugador a mantener porque no es nada fiable ahora para ir moviendo piezas y decir oye en esta jornada tengo la sensación de que se va a salir eso sí porque porque va a haber jornadas en las que coordinar se va a salir y esta puede ser una de ellas para que bien apuntado y además como bien decías jorge ha bajado de precio o sea que igual es momento de poder ficharlo o esperar a que siga bajando más pero sí que coincido mucho sergio con las otras dos o sea creo que ni el saco y tarik jones ni el saco vale 11.0 que es ahora mismo por lo que se está viendo una ganga soy yo es un chollo y tarik jones 10 con 9 es decir 10 con 9 es debe para un jugador que probablemente haga muy buenos números o sea por el rol que tiene partizan hay otro jugador que lo está haciendo bien por ejemplo que es más caro incluso que es así el rivero pues que creo que ni el saco va a ser jugador de más puntos que así el rivero así el rivero yo le he tenido las tres primeras jornadas lo hubiese recomendado al principio quizás ahora está subiendo más y y bueno a lo mejor ahora todavía le puedes fichar pero en un par de jornadas ya no porque ya va a estar en un precio ahí más complicado y y luego bueno pues qué jugadores tengo yo así por así decirlo que puedan que me estén yendo genial pues digi source o que pasa que ha subido mucho de precio kendrick nann jugadores que lo hacen muy bien y por ejemplo ves pecenco vecenkov como no lo voy a recomendar lo que pasa que es muy muy caro eso ya depende de cómo cada uno quiera está ajustar su plantilla tienes a ver senko jorge no le he tenido en la anterior jornada pero en esta el equipo que he hecho hecho un boceto luego me caliento y en el último momento hago cambios antes de que empiece la jornada porque leo algo en twitter de una recomendación tal y me caliento y lo cambio pero en esta jornada en lo que he hecho ahora mismo sí que le tengo sí sí yo le tengo son casi 17 créditos ha subido bastante pero eso yo creo que tienes que tener 34 fijos yo para que os hagáis una idea mis fijos son besenkov kendrick nann son mis dos de máxima confianza y luego a partir de esta jornada de la 4 que que me ha servido de mucho ficha teo maledón no teo maledón va a ser un fijo también en mi equipo estoy convencido esos son mis tres pilares luego a partir de ahí pues cambiar un poco todo y recomendación tema entrenador por cierto en esta jornada el fantasía ha permitido fichajes ilimitados podéis cambiar todo el equipo si queréis no han puesto la restricción de 4 pero para cuando esté la restricción de 4 mi recomendación es que salvo que el que tengáis os cuadre en lo que voy a explicar al entrenador lo cambiáis siempre y hagáis tres cambios de jugadores porque el entrenador te puede dar o quitar mucho es decir el entrenador no depende de una valoración el entrenador depende de que el equipo gane o pierda en qué es lo que hay que hacer mirar los partidos y decir vale qué equipo tiene un partido fácil por ejemplo imaginaos que el barça recibe alba berlín no el barça le metió de 15 alba berlín pues ahí tienes un más 20 de tu entrenador de gratis vale yo lo veo de cajón el tema cambiar el entrenador son son puntos casi gratis y es que como no elijas bien te resta el entrenador porque su equipo pierda un jugador puede perder su equipo y hacer una buena valoración aunque pierda el equipo y no pasa nada pero es que un entrenador como pierda su equipo ya te resta y eso te fastidia jornadas es importante es que para que os hagáis una idea de que un entrenador te haga un menos 5 un menos 10 a que un entrenador te haga un más 20 hay una diferencia de 30 o 35 puntos o 25 vale y es que esos 30 o 25 puntos sirven de mucho te hacen subir muchos puestos por lo tanto recomendación que vayáis miréis la jornada qué partidos hay el que digáis este equipo va a ganar este partido sí o sí que suele ser el de casa cogeis a ese entrenador si a verlos los seguros 100% seguros también es verdad que están caros por ejemplo sus mateo que en casa suele ir muy bien obrado vista hay que dejarse un poquillo decir pero todas las jornadas suele haber alguno que tiene un partido más asequible hay jornadas que no ojo que son todos muy igualados ya es difícil elegir entrenador pero los difíciles a los seguros que tú te refieres a sus mateo ergui nata mano obrado beach por ejemplo el del mónaco es una idea yo para esta jornada siguiente fichaba pablo laso laso vale 6 con 6 laso es de los baratos pero es que vas con ya recibe a lo a berlín para que os hagáis una idea no yo estoy convencido que va a ganar las con ya luego igual pasa lo que pasa es lo bueno de la euroliga que es todo muy competido pero mi sensación es que vas con ya es muy favorito en ese partido jugando en casa pues me fijo al aso y son sólo 6,6 no así que lanzamos lanzamos esa recomendación recomendación fichar al entrenador que juegue contra alba de berlín cuando habla de berlín juego fuera de casa porque alba del libro fuera de casa creo que gane muchos partidos pero bueno tal cual pues nada más no sergio creo que nada más que ya estamos eso es ya estamos os agradecemos muchísimo que estéis ahí que nos veáis que dediquéis tiempo a empaparos de euroliga con nosotros y nada os agradecemos a todos y nos vemos en la próxima eso es gracias por vernos suscribiros y dadle like como siempre muchas gracias por vernos chao